Bueno, señores, continuando con el contenido, destacar este segundo tema me pareció muy interesante y es que Dominicano y Dani Rodríguez dirigirá el departamento de transporte de Nueva York. Es muy importante para mí destacar ese tipo de trabajo porque muchas veces vemos que personas se van ilegales de aquí, que dejan su país y muchas veces, no muchos buscan dinero fácil, sino que trabajan duro y trabajando duro. Mira hasta dónde ha llegado este señor. Así que el alcalde de Nueva York, Eric Adams, nombró hoy al saliente concejal y Dani Rodríguez para dirigir el departamento de transporte de la ciudad, lo que le convierte en el primer latino al frente de esta agencia municipal. Rodríguez, un emigrante de aquí, de la República Dominicana, ha presidido durante ocho años el comité de transporte del consejo municipal y estuvo a cargo de la campaña de Adams en la comunidad latina. Adams informó también que Alois Heredia Harmosuk, de origen dominicano, continuará al frente de la Comisión de Taxis y Limusinas, agencia que regule esa industria en la ciudad. Heredia Harmosuk fue nombrada por el alcalde Bill Blasio para dirigir la comisión en enero del 2020. Dice el alcalde, el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, sé que Danis y Alois Heredia Harmosuk estarán a la altura del desafío y espero trabajar con ellos para que nuestra gran ciudad siga avanzando. Rodríguez indicó por su parte en el comunicado conjunto que espera trabajar con diversos sectores, el gobierno, activistas y el sector privado, para llevar a cabo nuestra visión de convertir a la ciudad de Nueva York en la más amigable de la nación para los peatones y los ciclistas. Como presidente del comité de transporte, Rodríguez impulsó varias iniciativas, entre ellas el Día de la Tierra sin Automóviles y la expansión del programa de bicicletas City Bike, que comenzó en la zona metropolitana de Manhattan a vecindarios de escasos recursos. Mira, me llamó mucho esa noticia que, como dices, siempre es muy bueno culturizarse y ver e informarse porque, mira, es muy bueno porque hay personas que viajan a Estados Unidos, tienen años y buscan mucho el dinero fácil o se estancan en un solo lugar. Oh, yo nada más voy a hacer esto. Buscan lo fácil para mandar dinero para acá, por decir algo, ¿verdad? Que es la necesidad por la que muchos se van. Pero yo de su historia, me tomé el tiempo de ver un poquito, de indagar un poco sobre su vida. Entonces, él duró, creo que fue 12 años, trabajando en un departamento allá de concejal. Entonces, después se interesó por eso que es la iniciativa que él quiere tomar del Día de la Tierra sin Automóviles, City Bikes, que es para lo de la gasolina y todo eso, cosas más ambientales, que donan al medio ambiente y todo eso. Entonces, contaba en su historia un poquito sobre él que él era una persona que no tenía mucha visión, pero que él es muy determinado. Él decía que él siempre, cuando tomaba los subterráneos o los taxis, ve que la ciudad de Nueva York es una ciudad como vemos en películas, los que han tenido oportunidad de viajar y de salir del campo, lo han visto. Es muy concurrida, ¿verdad? Entonces, él dice, yo me sentaba a pensar, decía que podría haber un cambio y que no podría hacer yo, a pesar de que no tenga mis papeles ahora, pero no he hecho nada malo, no he tenido problemas con la policía, no tengo antecedentes y él tomó esa iniciativa, ¿verdad? Entonces, durante ese trayecto de dos años que trabajó como concejal, no recuerden qué departamento fue, él tuvo esas ideas, la fue planteando mucho y le ayudaron. Y mira, ocho años duró en eso el transporte público. Y mira, ahora como el alcalde electo, Adams, pues le dio la oportunidad y este cargo junto a Eloise también, que es aquí dominicana, para que tomaran el liderazgo de esto. Y me gustan las ideas que toman, porque si tú superas que ese tráfico y esa concurrencia de Estados Unidos es bastante fuerte, entonces usando cosas biodegradables y más buenas para el planeta, como lo es City Bikes, aprovechar la demanda y el espacio que ellos tienen para ello. Así que para mí es algo que deben tomar en cuenta, que yo digo, tienen que mencionar mucho la noticia de aquí, cosas que dominicanos que no son tan guau, podríamos decirlo, lo tomen más en cuenta y sean ejemplos a seguir para muchísimos que se han quedado, que sienten como que no pueden hacer nada, que nada más están para trabajar en una bodega o para ser chofer de equis cosas, que pueden lograr muchísimo más esa iniciativa. A mí me encantó realmente su historia y lo que él ha proyectado. Lo han invitado a muchísimos programas y su fluidez en el inglés, también me gusta porque el dominicano aprende mucho de la calle. Y él decía también que ese idioma a él fue muy complicado, pero tú lo ves el porte, el cambio que tuvo ese señor, y tú lo ves de antes y después de Dani Rodríguez, y ves el cambio, el deseo de seguir y de proyectarse. Es un ejemplo y un orgullo para nosotros los dominicanos. Claro, el dominicano tentoa. El dominicano tentoa. Y qué bueno, sí, que este Adams, que obviamente fue apoyado por la comunidad latina, está tomando mucho lo latino en cuenta, porque recordemos que políticamente hablando, muchos políticos cuando se les apoya siempre se olvidan de quienes lo apoyaron y se van por otro lado. Este Adams, que fue apoyado por la comunidad latina, pues está entonces devolviendo esos favores a esa comunidad con cargos importantes como este, que es muy interesante porque es un dominicano, habiendo tanta gente allá en Estados Unidos de diferentes partes del mundo, un dominicano que represente esa parte de transporte público, que para mí es de lo muy importante que hay allá, y más en la ciudad de Nueva York, una ciudad que nunca duerme. Una ciudad que nunca duerme, siempre hay tránsito, siempre hay gente caminando de noche, de día, de madrugada, y es muy importante que una persona dominicana esté a cargo de este departamento, y que muchos inmigrantes que van allá de aquí, familiares de nosotros, ese tipo de cosas, pues que tengan la puerta abierta de que se ha llegado a trabajar y ese tipo de cosas, porque recordemos que el dominicano que va a trabajar honesto y seriamente allá es transporte, Uber, manejar una guagua, de colegio, así, escuelas. O sea, mayormente son los tipos de trabajo que ellos buscan allá, los dominicanos, en bodegui, ese tipo de cosas. Bueno, de verdad, conociendo la trayectoria, yo conozco un poco la trayectoria de Yudanis, es un político de Nueva York, corriendo de la República Dominicana, ya con una trayectoria larguísima, siendo concejal, lo que vendría siendo aquí regidor, que fue el que lideró esta parte del transporte, que es una de las cosas más delicadas de Nueva York, porque ustedes ven todo eso de los taxis, los taxis amarillos, los mismos buses, el metro, todo eso lo gestiona, bueno, el metro lo gestiona la MTA, pero lo que son los buses, bueno, también los buses, sí, pero gran parte de lo que es la política de ese transporte es desde la alcaldía, y esa es una parte importante de la alcaldía de Nueva York y de la gobernación de Nueva York también, porque Nueva York es un estado grandísimo, no solamente es la ciudad. Entonces, este cargo para Yudanis demuestra la importancia que está adquiriendo la comunidad dominicana, que es la más grande en el estado de Nueva York, aunque creo que es la segunda en la ciudad, pero es la más grande, una población de unos un millón y medio de dominicanos, sin contar los descendientes, y de verdad es muy importante este cargo que se le ha dado a Yudanis Rodríguez, a mí a veces me confundo, Yudanis Rodríguez, que por cierto, quiero, pues, a ver si los muchachos, que les voy a enviar esto, estén atentos allá, él es amigo, podemos decir, un amigo nuestro de esta casa de Telenor, ya que pues siempre en los eventos de la Parada Dominicana del Bronx y la Parada y el Dominican Day Parade, así es que se le llama, pues que en las veces en que Telenor ha dado cobertura a estas actividades, pues siempre Yudanis Rodríguez ha estado allá presente, dando pues su apoyo y enviando sus palabras hacia la República Dominicana desde Nueva York a través de nuestras cámaras, del equipo que se despliega todos los años a dar la cobertura tanto a la Parada Dominicana del Bronx como a el Dominican Day Parade, vamos a ver si los muchachos nos ponen ahí la imagen de uno de los momentos en que Yudanis siendo pues concejal estuvo ahí y nos dio declaraciones, te dio declaraciones al equipo que fue a cubrir la Parada del Bronx, ahí yo se lo envié muchachos al correo, al correo, vamos a ver si nos la pueden poner, pero mientras tanto, mientras nos ponen las imágenes, destacar este trabajo de Yudanis, que siempre es apoyado por la comunidad dominicana completa, los partidos políticos, las organizaciones sociales, todo lo que tenga que ver con la comunidad dominicana, allá pues lo apoyan firmemente y este es un ejemplo ya, se traduce ese ejemplo, ese apoyo que durante años ha tenido Yudanis, de la trayectoria también que ha tenido y de la trayectoria y del trabajo que ha hecho para la ciudad de Nueva York, sobre todo, primero para la comunidad dominicana, y segundo para los residentes que viven, no en el Manhattan, que es donde se mueve, tú sabes, donde está el lujo, las cositas bonitas, ahí vemos la imagen, ¿verdad? de Yudanis con los, ahí está Emil, ese es Emil Peralta que pues está también allá y que fue parte de esta casa Telenor, por ahí anda Robert Tonerich también y ahí están los amigos nuestros de Canal América, donde también pues tenemos una alianza con ese canal dominicano allá en los Estados Unidos y pues eso fue de la Dominican Day Parade del 2019. Sin duda pues una gran noticia para la comunidad dominicana y reiterando, bueno, más bien retomando la idea, muchas de las políticas de Yudanis no solamente fueron para el Manhattan, que es donde como dije está el lujo, está la cosita, está el square, no, no, está para esos barrios, el Alto Manhattan, el Inwood, todos esos barrios de por allá y el Bajo Manhattan y la zona del Bronx, o sea que desde aquí nuestras felicitaciones para Yudanis y le deseamos muchos ejércitos en su nueva responsabilidad como jefe de tránsito de la ciudad de Nueva York.